El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Caballo Rondón, que participa en esta sesión solemne. A esta hora vamos a escuchar el discurso de orden a cargo del Constituyente. El día de hoy, jueves 5 de julio, es la primapotenciaria de la Asamblea Nacional Constituyente. Escuchemos. Compañeros diplomáticos, colegas constituyentes, Pueblo de Venezuela, compatriota presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Caballo, compatriota vicepresidente, Elvis Amoroso, y finalmente, pero de primera, compatriota constituyente, Tania Díaz. Antes de entrar en lo que caracteriza esta sesión por su solemnidad, antes de meterme allí, voy a contarles lo embarazoso que es para mí, ciertamente, lo que se conoce como discurso de orden. En una oportunidad, me tocó moderar un acto en el Panteón Nacional, a las 7 de la mañana, un primero de enero. Si usted va a estar en el Panteón Nacional un primero de enero, a esa hora, significa que usted el 31 no duerme ni esté en su casa, ni come ayaca, ni come nada. Fue con motivo de los 50 años de la Revolución Cubana. Y como invitado especial estaba el comandante histórico, Ramiro Valdés. Y el acto se efectuaba porque el entonces presidente, comandante Hugo Rafael Chávez Fría, decidió que la bandera de Cuba debía estar en el Panteón Nacional, como otra patria bolivariana y mantiana. Y con la solenidad del caso, pues yo estaba allí moderando muy serio aquel acto. Y cuando presenté al presidente Chávez, se me acercó y me dijo en el oído, «Deja la prosopopeya». Aquella palabra yo no sé a dónde la sacó. Pero ya yo no sabía si ponerme cómico o prosopopeyico. El hombre me descontroló todo en el altar de la patria. De manera que yo aquí voy a tratar, pues, de dejar la prosopopeya, por orden del comandante eterno. Honor para mí, muchas gracias por esta distinción. Muchas gracias a las palabras de nuestro presidente. Diosdado Cabello. Honor para mí, porque por esta fecha y en este recinto han pasado tan ilustres oradores para conmemorar el día de nuestra independencia. Los últimos que recuerdo fue el propio presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y también estuvo aquí como orador de orden un 5 de julio nuestro actual presidente, Nicolás Maduro Moros. Eso no quiere decir que todo el que pase por aquí como orador va a ser presidente de la República ni de la Asamblea Constituyente. Constituyente, lamentablemente para mí. Aquí tengo un libro que no forma parte de mi discurso, sino que me lo acaban de regalar, pero me permite iniciar mi discurso porque me lo regaló y se titula Hugo Chávez y los pueblos indígenas. Y los pueblos indígenas nacieron a la República con aquel acto del 5 de julio de 1811. Los pueblos indígenas, los pueblos afrodescendientes. Compatriotas, pueblo de Venezuela, algo más cercano algo más cercano a nosotros que la Providencia ha querido que la víspera del 5 de julio de este 2018, en la conmemoración de los 207 años de la declaración de nuestra independencia, se revelara el plan de la primera potencia militar del planeta de invadir la República Bolivariana de Venezuela, esta tierra de gracia, patria de Bolívar y Chávez. Medios y redes privados del país y el mundo lo han publicado como una miscelánea de fin de semana. Una noticia de relleno, un fiambre o relleno periodístico, para decirlo en el algorre polteril de alguna sala de redacción antes de la hora de cierre. En la revelación no hay nada de coincidencia ni mucho menos de providencial. Tampoco es un ejercicio de objetividad informativa, aunque se quiera pasar por tal. Esa información, la de invadir nuestra patria, la conocieron y la tenían las grandes agencias transnacionales de noticia en su momento y la ocultaron y omitieron. La más cínica, algo difícil de determinar entre los monopolios mediáticos, la banalizaron. En su momento, el presidente Nicolás Maduro hizo la denuncia de los planes de invasión contra la patria. La Casa Blanca lo negó, la Unión Europea habló de cortina de humo, la oposición interna volvió a sacar el manoseado argumento de que la dictadura lo que quiere es perpetuarse en el poder, aunque todos estaban al tanto de lo que se estaba tramando, muchos por estar directamente involucrados en la conjura. Si hoy los medios publican lo que ayer ocultaron es porque los planes fracasaron, lo que no significa que hayan renunciado a ellos. Los imperios jamás renuncian a una invasión porque perpetrarlas es su naturaleza y está en su naturaleza. El 5 de julio, glorioso día de nuestra independencia, ha sido estudiado por los historiadores, narrado por los novelistas y cantado por los poetas antes y después de Venezuela heroica, la celebrada obra de Eduardo Blanco, calificada de demasiado novelesca por los historiadores y de demasiado historicistas por los novelistas. Pero el saltar, entre otros, por un señor llamado José Martí, hombre de armas y letras, que más allá o más acá del campo de batalla, en el terreno literario, es reconocido como uno de los poetas más finos del continente y uno de los padres del modernismo en América. La vieja pugna entre las armas y las letras, ya don Miguel de Cervantes la dirimió en las páginas de Celsa del Quijote. Nosotros, reporteros del tiempo y corresponsales del pueblo, sin duda por cego profesional, rememoramos los hechos históricos en función y en relación dialéctica con los acontecimientos actuales. Con James Paul Sartre decimos que escribimos para nuestros contemporáneos. Hace pocos días, cuando conmemorábamos los 200 años de la creación por el libertador Simón Bolívar del Correo del Orinoco, un 27 de junio de 1818, citábamos la frase de su primer editorial que asienta, somos libres, escribimos desde un país libre y no nos proponemos engañar al público. Esa oración retumba en nuestra conciencia cuando ayer leíamos la información sobre los planes imperialistas de invadir Venezuela. Leemos Mujeres y hombres del siglo XXI, el acta de la independencia y la realidad que expresan aquellas palabras pareciera que la estuviéramos reviviendo multiplicada por un imperio con poderío nuclear. Cito, se nos declara, cito a los redactores de nuestra acta, se nos declara en estado de rebelión, se nos bloquea, se nos hostiliza, se nos envían agentes a amotinarnos unos contra otros y se procura desacreditarnos entre todas las naciones del mundo implorando su auxilio para deprimirnos. hoy, en 2018, pueden llamar escrache, guarimba o plantones las hostilidades. Al bloqueo que se denuncia en el acta de independencia, el imperio estadounidense y el subimperio europeo lo denominan sanciones. A la desacreditación ante las naciones del mundo ayer, hoy lo bautizan aislamiento. el mismo que intentan pero no logran ni en la subordinada organización de estados americanos ni en las naciones unidas. Seguidamente, los diputados constituyentes de 1811 denuncian, cito, sin hacer el menor aprecio de nuestras razones, sin presentarlas al imparcial juicio del mundo y sin otros jueces que nuestros enemigos se nos condenan a una dolorosa incomunicación con nuestros hermanos. La incomunicación de aquellos días iniciales de nuestra independencia es la que aplican las grandes corporaciones mediáticas contra la República Bolivariana de Venezuela hoy. Incomunicación que alimenta con la más colosal campaña de desinformación que contra país alguno se haya acometido desde finales del siglo XX y los años que corren del siglo XXI. Somos hijos de los libertadores, de su gloria y también de sus penurias y agresiones. A la mentira y a la propaganda de guerra de la realista Gaceta de Caracas hoy la llaman Face News porque el imperio de hoy habla otra lengua. prosigamos leyendo el acta solemne de independencia bajo el cristal de nuestra asediada actualidad. Cito para añadir desprecio a la calumnia se nos nombran apoderados contra nuestra expresa voluntad para que en sus cortes dispongan arbitrariamente de nuestros intereses bajo el influjo y la fuerza de nuestros enemigos. Así fue ayer y hoy en la Organización de Estados Americanos que es una organización de Estados se invita a personajes que no forman parte ni son representantes del Estado a hablar contra su país Venezuela. Incluso se nos llegó a designar una embajadora con derecho a voz. El presidente extranjero que lo hizo el panameño Martinelli hoy está tras las rejas por delitos de corrupción. La legítima reclamación que tiene nuestra nación por su territorio esequivo es enviada a la Corte Internacional de Justicia sin consultar nuestro gobierno y para completar lo que a veces parece un sainete se le da jurisdicción en el extranjero a una corte que declara la falta absoluta de la presidencia de la república y otros disparates aunque ya la asamblea en desacato que la designó había decretado abandono del cargo por parte de su titular y el jefe de todos el señor Almagro habló de una figura no existente en nuestra constitución pero sí en el pensamiento de quienes deron el golpe llamado Carmonazo de vacío de poder. en otra oportunidad dijimos que el acta de independencia es letra viva pero lo es en la medida que mantengamos viva la llama que la alimenta el fuego sagrado del que nos habló el comandante invicto Hugo Chávez Fría en su estremecedora proclama del 8 de diciembre del 2012 lo es cuando el presidente Nicolás Maduro frente a la decisión imperial de dejar que sus planes de invasión se conozcan y difundan en el transcurso del acto de ascenso de oficiales a los grados generales y almirantes realizado en el Panteón Nacional ayer mismo al pedir a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana defender la patria del imperio estadounidense proclamó a Venezuela no la gobierna nadie solo los venezolanos el pueblo venezolano y es letra viva el texto y el espíritu de nuestra declaración de independencia cuando el presidente de esta soberana Asamblea Nacional Constituyente Diosdado Cabello anoche mismo desde su programa de televisión anunció que este jueves el poder originario abrirá una investigación acerca de los planes del presidente de los Estados Unidos Donald Trump como ustedes ven este discurso no lo tengo desde el año pasado estoy citando hechos de ayer cuando leemos el acta de independencia de 1811 a través de la realidad de 2018 no hacemos un ejercicio periodístico ni historiográfico sencillamente buscamos en las mujeres y hombres que nos legaron la independencia de la patria y nos hicieron un país libre las luces y lecciones para enfrentar las agresiones imperiales que hoy nos utilizan y buscan retrotraernos a etapas superadas de la patria y de la historia si el imperio tiene sus manuales de guerra y de golpes de estado sean estos duros o blandos nosotros tenemos una hermosa historia escrita con la sangre y el coraje de los libertadores cuyas primeras páginas fueron plasmadas el 5 de julio de 1811 allí abrevamos allí leemos y de allí aprendemos precisamente un 5 de julio pero de 2012 el presidente Hugo Chávez Fría estuvo aquí en este recinto donde hoy nos encontramos sigue por ahí era presidente de la asamblea nacional el entonces diputado Diosdado Cabello para seguir tejiendo esta historia de la que ustedes y nosotros todos nosotros a todos nosotros nos ha tocado en privilegio ser protagonistas el orador de orden de aquella sesión solemne fue el entonces casiller de la república Nicolás Maduro Moros después vino la campaña admirable y la titánica y titánica del comandante eterno y su épica victoria electoral el 7 de octubre de ese año lo demás es dolor y luchas luchas y alegrías ayer víspera del día de nuestra independencia una agencia noticiosa del imperio revela y detalla casi con regodeo como el presidente de los Estados Unidos el magnate Donald Trump planteó ante sus colaboradores la invasión de la república bolivariana de Venezuela la revelación se hace cuando se da el curioso y extraño caso en nuestra historia de que en este recinto se realizarán dos sesiones solemnes el mismo día sobre la misma fecha pero no dos sesiones iguales y con el mismo espíritu que nadie se equivoque desde la asamblea nacional en desacato se ha pedido la intervención extranjera en nuestro país y voceros suyos andan de gira por el mundo con ese ominoso ruego desde esta soberana asamblea nacional constituyente y esta es la insalvable diferencia histórica condenamos y rechazamos toda injerencia extranjera de nuestra patria sagrada la asamblea a la asamblea la asamblea la asamblea Gracias. ¡Aplausos! Profesor E. Arle Herrera, quien realiza el discurso y es el responsable como orador de orden en esta sesión solemne que realiza la Asamblea Nacional Constituyente. Seguimos escuchando sus declaraciones. Pueblo de Venezuela, esa es, repito, la insalvable diferencia histórica de ellos y nosotros. Somos hijos de Bolívar. Somos hijos e hijas de Chávez. Descendemos de la historia gloriosa que nació el 5 de julio de 1811. Y con el primer editorial del Correo de los Rinocos, decimos y gritamos al mundo, somos libres y escribimos desde un país libre. Muchas gracias. El discurso por parte del constituyente, el profesor E. Arle Herrera, ha hecho mención al acta de la independencia formada hace 207 años en nuestro país. Hacía mención e indicaba que este acta debe ser letra viva, pero mientras se defiende la soberanía y la independencia de nuestra patria, tal como lo destacaba el presidente y comandante Hugo Chávez Frías en aquel llamado que hizo entonces el 8 de diciembre. Además, también mencionó como el presidente de la República, Nicolás Maduro, pues exhortaba el día de ayer a los militares a defender nuestra patria e hizo énfasis en que Venezuela no la gobierna ningún imperio. También recordó que desde la Asamblea Nacional Constituyente, dirigida por el presidente de esta instancia, Diosdado Cabello Rondón, pues abrió una investigación por los planes que está realizando el imperio. También hizo mención que se condena a toda injerencia extranjera desde Venezuela. Seguimos.